Mi plan A, B, C, D era ser madre, pero también estaba esa presión de que algo había que estudiar, que había que ser independiente, que todo esto, yo creo que a mí lo que me gusta es emprender, me gusta hacer cosas diferentes, y bueno, no hay una carrera donde uno vaya a estudiar para ser emprendedor. Después murió mi padre, y como que me vi envuelta en este proyecto, y ahí arranqué. Y después, la verdad que me enamoré de lo que son los microorganismos, son algo fascinante.